¡Muy hermoso! Chicos, no me digan cuchillos Esos, mis únicos chompitas Yo no tengo chompitas Soy hermoso Cuidado, chicos Coronavirus Sí, corona ¿Por qué decís virus? Hay un video que hice Y... Hice muy mal Es que no sabía mucho editar No sé ¿Qué me pasó, chicos? La pandemia Eh, vamos a hacer la coronavirus ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Chicos Eh, ¿por qué digo chico? Niño, así Niño Niña También cae a ver Niño Niña Ah, no cae Bueno, ya sé Ahora sí, ya sé Es un algo muy grave, chicos ¡Broma! ¿Puedo hacer broma? Vamos con el video mejor ¿Qué es coronavirus? Una parte Y si quieres abrir otro video Pues haré otro video Vamos con el video Pandemia de COVID-19 La pandemia de COVID-19 Conocida también como pandemia de coronavirus Es una pandemia actualmente en curso derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan Puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad de China de Wuhan Al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida La mayoría de los afeitados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos de Wuhan La Organización Mundial de la Salud Organización OMS La declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional El 3 de enero de 2020 Y la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020 Cuando informó que había 4.291 muertos Y 118.000 casos en 114 países Patógeno SARS-CoV-2 Tipo de patógeno Coronavirus Enfermedad causada COVID-19 De hecho, el inicio del contagio fue el 1 de diciembre de 2019 Al 6 de junio de 2022 Se han contabilizado más de 535.56 millones de casos de enfermedad en 260 países y territorios Y la cifra aumentó Y 6.32 millones de fallecidos Por otra parte, para junio de 2022 Se han alcanzado las 5.180 millones de personas vacunadas Con al menos una dosis Un 66% de la población mundial La Organización Mundial de la Salud Estima que al menos el 10% de la población mundial Ya se había contagiado de esta enfermedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!